China está simulando un ataque sobre Taiwán. Así lo denunciaron el sábado las autoridades de la isla tras los ejercicios militares que Pekín ha desplegado desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Taiwán tiene un gobierno autónomo democrático que China considera parte de su territorio. Por eso, las autoridades de Pekín vieron la visita de Pelosi como una provocación y se retiraron de las conversaciones y acuerdos de cooperación con Washington, particularmente sobre cambio climático y cooperación en defensa. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de visita en Filipinas, denunció las acciones de China. También suspendieron toda la cooperación climática con Estados Unidos. El mayor emisor de carbono en el mundo se opone ahora a combatir la crisis climática. Suspender la cooperación climática no solo castiga a Estados Unidos, castiga al mundo, particularmente al mundo en desarrollo. No deberíamos tomar de rehena la cooperación en asuntos de preocupación global por diferencias entre dos países. La escala e intensidad de los ejercicios chinos han generado críticas en Estados Unidos y otros países. La Casa Blanca convocó el viernes al embajador chino en Washington para reclamarle por las acciones de Pekín. En un comunicado conjunto, tanto Blinken como los ministros de Asuntos Exteriores de Japón y Australia pidieron a China poner fin a sus maniobras. Pero Pekín dijo que realizaría también un simulacro con fuego real en el sur del Mar Amarillo, situado entre China y la península de Corea.